Y es difícil, es bien difícil, o sea, emprender es bien difícil, traer una tecnología a México es difícil por muchos ámbitos, o sea, levantar capital fue bien difícil, atraer talento es bien difícil, los temas regulatorios son difíciles, el tema de educación es difícil, pero hay un compromiso, ¿no? Hay un compromiso muy grande de hacer esto, de hacerlo de manera responsable, de hacerlo crecer, y me preguntabas hace rato que, o sea, cómo justificas, cómo manejas la presión, cómo manejas el estrés, la incertidumbre, yo te diría que lo que a mí me hace levantarme todos los días, es que realmente creo que estamos cambiando el curso de la humanidad, y 100% me lo creo. Y claro que hay días que son más difíciles que otros, claro que hay días que digo, puta, ¿qué estoy haciendo?